Dale, ya, Zahir, con lista. No, vean, para mí es lo máximo, es el mejor jefe y definitivamente él es el que hace, que ese trabajo sea el mejor que yo tenía en mí. Fernando, en el corto tiempo que estuve conociéndolo, entendí que es una persona de un gran corazón, de un gran espíritu y de una gran capacidad para desarrollar todo. Se me acarro, está echando mucho caro, Fernando. La oportunidad que me dio que se le convierta en éxito y mucha felicidad para él. Una palabra, Fernando, bueno, habla tú primero. Bueno, Fernando, de parte de que nos dicen que estamos a veces echando carros, realmente no lo hacemos, siempre estamos trabajando, que queremos mucho y sabemos que no te vas a ir del fondo, que siempre vas a estar con nosotros, siempre nos vas a estar apoyando en todo. Gracias por estar con nosotros, de todo. Yo, bueno, cortito. A pesar de rapidosito, 1, 2, 3, 4, 5, Fernando, eres una gran persona. Gracias. Es una rata. Montacacho infiel. Pero, te agarré un gran cariño este y te apreció hasta. No todo así que te amo, pero sí me enamoré de ti. Realmente tengo una obsesión contigo. Pero, bueno, eres tremenda persona, tremendo jefe. Bueno, ¿qué me puedo decir? Ah, que eso es lo mejor. Ok, ya, gracias, Denise. Y mucho éxito. Eso fue Denise. Bueno, realmente, muchas gracias, Fernando, por todo. Este, tremendo amigo. Una persona súper especial, súper pendiente de... ¿Por qué? De las personas, de todas las personas que trabajamos cerca de él, sobre... Sobre nuestro afecto, sobre nuestra... Eso es cierto. Sí. Y, bueno, te queremos mucho y te deseamos lo mejor de aquí adelante. Y, bueno, para siempre, pues. Chao. Bueno, Fer, ya tú sabes lo que pienso de ti. Por ti. Te quiero mucho. Este, me regañaste mucho. Yo también te grité a ti. ¿Te acuerdas? Bueno, no importa. Esas son experiencias de la vida. Este, espero que para la otra institución que vayas a conformar, o bueno, si vas a seguir con nosotros, lo, este, implementes nuevo. Chao, te quiero mucho. Te queremos mucho, Fer. Bueno, yo lo amo, la verdad. Y, bueno, lástima que no tengo 20 años. Gracias por la oportunidad. Te quiero mucho, Fernando. ¿Qué era? ¿Qué te dije? Una, dísela. Bueno, Fer, solamente te puedo decir una cosa. Y esto es ley de la vida. Haz bien y no mires a quien. El que hace bien, siempre le va bien. Y nunca olvides tu reina. Ahí está el éxito. Gracias, Fernando, por todo. La comisión. ¿A dónde la doy? Bueno, gracias, felicidades. Aunque fue porquito el tiempo que te conocí, me agradaste un pulmón, de verdad. Espero que sigas tus éxitos. Chao. ¿Qué puedo decir? Dile que me quieres. Coño. Coño, que me digas. Yo todavía estoy excepcionada por ti. No, que esto es una belleza, que esto es una belleza. Todo este equipo es arrechísimo. Y vieron que sí se puede tener un equipo de pinga. Gracias. Gracias.